La represa La represa La represa La represa Hidroeléctrica Ahí se ve el mapa Y Por encima De la represa Que fue la que provocó Que se inunde Las zonas antiguas De todas las ciudades De la costa del Dnieper Río arriba Entonces Modificó toda La geografía Ahí se ve Represa hidroeléctrica De la época soviética Ahora estamos cruzando Para la otra margen Del Dnieper Ahí Con esto se regula La altura del lago Ahí se ve la altura del lago Que está por encima De nosotros No Hay mucha diferencia de altura Sí, el nivel diferente Absolutamente Y hay olas En el nivel diferente Aquí se puede ver Que río fuerte es Dnieper Arriba El Dnieper De abajo El Dnieper El Dnieper De abajo El Dnieper De abajo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya estamos entrando a una de las colonias. ¿Sabes cómo se llamaba esta colonia? Esta era una de las colonias, seguro, acá tiene que estar el nombre Volvemos a la parte del pavimento Sí, los edificios abandonados Probablemente de la época soviética Y se acabó lo que se daba Volvemos a la derecha Volvemos a la derecha Volvemos a la derecha Desapareció el ripio Estamos en tierra Volvemos a la colonia Volvemos a la derecha 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 Bueno, 1807 la primera y 1812 creo que la segunda. Vamos a acampar hacia la camita, hacia el campo, hacia el campo, hacia el campo, hacia el campo. Así que no somos los únicos, vamos a cerrar el vidrio, no somos el único auto. Nos miran con cara rara. Ahora vamos a ir. Era poco, viene un poco de arena. Vamos a hacer que mantengan este y de la cabeza con carga. Vamos a hacer que hay una ruta que nos marca en Uruguay. Ya, donde está aquella antena, más o menos, es donde estaba la colonia. Ahí nos vamos a encontrar con un profesor de la escuela que armó un pequeño museo sobre estas colonias agrícolas judías del siglo XIX en la provincia de Herzog. Ahí se ve el río Ingulets. El azul. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? ¿Qué es el segundo? ¿Vale? ¿Vale? Sí, mira, ¿no? Sí, mira, ¿qué pasa? ¿Nos vemos? ¿No? ¿Y no hay una? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.